Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro del Interior, señor Viceministro, señor Director General de la Policía Nacional del Perú, señores generales, señores oficiales, señores técnicos u oficiales, señoras y señores, este hecho es parte de una política de seguridad a nivel nacional. La política de seguridad nacional entiende hoy día que el problema de la seguridad es un problema estructural en el país y tenemos que combatirlo y para combatir la inseguridad en el Perú necesitamos tener instituciones sólidas, necesitamos tener instituciones que interactúen, coordinen y trabajen en base a un plan. Y en el caso de la Policía Nacional del Perú, que es la institución que lidera la seguridad ciudadana en el país, qué mejor que hacer un plan de inversión en capacitación de nuestro recurso humano y un plan de implementación en lo que es equipamiento y la infraestructura que requiere nuestra policía para que pueda realizar con mayor eficiencia su labor de seguridad y orden interno. Bien, y dentro de lo que es el recurso humano, a principios de gobierno hicimos una reforma en la cual incluimos la reforma salarial que se viene cumpliendo y ahora en diciembre, como lo ha anunciado el señor Ministro del Interior, viene la segunda etapa. También hemos iniciado programas de capacitación de nuestro personal. Estamos realizando también un programa de darles mayor bienestar a nuestro personal policial y a la familia policial. En el tema de infraestructura, se vienen construyendo y mejorando comisarías a nivel nacional, puestos de frontera en la zona sur del país, particularmente, pero tiene que ser todo el territorio nacional. También se viene trabajando en lo que es la creación de nuevas comisarías en lugares que eran tradicionalmente considerados zonas de emergencia y la población de esas zonas. No conocía a un policía si es que no eran en operaciones policiales y en operaciones militares. Hoy día estamos llevando la comisaría porque ella es parte del acompañamiento del Estado para el primer peldaño de lo que es la aplicación de la justicia, la administración de la justicia, que es lo que requiere la población. Y en el tema de equipamiento, venimos trabajando en un plan de adquisiciones, en este caso de 800 patrulleros, con un sistema de software integrado, más conocido como el patrullero inteligente. La adquisición de equipamiento para la DINOES, la adquisición de helicópteros que tienen que reforzar y modernizar nuestra aviación policial. Y además de esto, una serie de equipamientos como es la interconexión en comunicaciones, la central de video, la central 105, la unificación de las llamadas de emergencia, entre otras adquisiciones más que se tienen que hacer. Muy bien. Y ahora estamos entregando el segundo lote de patrulleros para completar los 800 patrulleros que van a trabajar en Lima y El Callao. Pero allí no se queda el tema de la labor de incrementar patrulleros, sino que hemos decidido aumentar esa adquisición. Vamos a plantear una nueva adquisición de patrulleros para reforzar la seguridad en todas las regiones del país y también en la policía de carreteras. Esto con adquisición de más patrulleros, motos lineales para trabajar articuladamente. Hay que también entender de que estos patrulleros, además de las bondades que nos da el sistema de identificación que tienen al interior y otras tecnologías modernas que cuentan estos patrulleros, estos patrulleros tienen que tener la capacidad de administrar una denuncia. Y por lo tanto, estos patrulleros tienen otro valor adicional al patrullero que conocemos comúnmente como la unidad vehicular que hace las rondas periódicas o las rondas diarias por nuestra capital, por las carreteras, por las calles. Sino que estos patrulleros, al poder administrar una denuncia, están resolviendo el déficit que tenemos en comisarías donde la población quiere colocar una denuncia y muchas veces no lo hace porque no tiene la comisaría cerca. Hay que decirle a la población que también desde los patrulleros se puede administrar una denuncia y podemos asimismo tener la capacidad de detención, que son dos funciones básicas de una comisaría, administrar denuncias y detener a los que alteran el orden interno. Por lo tanto, este patrullero tiene ese plus, tiene ese adicional que es fundamental porque nos ayuda con su ubicación en los puntos estratégicos de la capital, en zonas donde no hay comisarías, suplir esa posibilidad o esa necesidad que tiene la población de poder denunciar un acto, un delito, un abuso contra él, de tal manera que desde aquí también podamos administrar justicia, que es justamente lo que está necesitando hoy día nuestra población. Por lo tanto, nosotros invocamos a que esta tecnología, este material que se le está colocando en las manos de la Policía Nacional del Perú, sea un material que le saquemos provecho, que no estén metidos en las comisarías, sino que salgan de las comisarías a patrullar, que salgan de las comisarías o de las grandes unidades que vayan a las periferias de la capital porque el hecho mismo de tener un patrullero en la calle ya es un acto disuasivo contra la delincuencia y eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, bienvenidos a estos patrulleros, bienvenidos porque esto les permite a la policía trabajar en mejores condiciones, tener una policía moderna y eficiente, que es la que todos reclamamos. Porque hoy día el tema de la inseguridad es un problema que tenemos que resolver. Sabemos que es un tema complejo, que no se hace de la noche a la mañana, pero tenemos que hacerlo y para eso necesitamos un policía que tenga una buena remuneración, un policía que tenga tranquilidad en su trabajo y que tenga el material para trabajar. De esta manera, creo que vamos a mejorar el rendimiento de nuestra policía y por lo tanto, tener un mejor servicio para nuestra ciudadanía. Así que, bienvenidos a estos patrulleros, bienvenido la cuota de patrulleros que faltan para completar los 800 y desde acá lanzamos la tarea al Ministerio del Interior a adquirir otra frota más grande de patrulleros para cubrir las necesidades de inseguridad que hoy día existe en otras regiones del país, en las carreteras también, donde tenemos que tener un mejor control de las carreteras y de esta manera que tengamos una policía presente en todo el territorio nacional, no solamente en Límica y Aho. Muchas gracias. 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 Gracias.